Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a la Suma de los Mejores. Ustedes son los más importantes sumandos, gracias por estar con nosotros en la Suma de los Mejores por el canal CNC, por Facebook Live, a cualquier hora del día. Nuestro equipo técnico del canal CNC es un sumando importante, nuestros invitados, de quienes hablamos, que son los protagonistas de la vida política administrativa del país, son sumandos fabulosos y qué tal nuestros compañeros. Saludos muy especial, Rubén Darío Benjumea, director de Punto de Vista RDB. Gracias por la invitación nuevamente, muy contento de estar acá después de una semana, un fin de semana bastante trabajado, lleno de expectativas. Ya empiezan los perfiles a aparecer a ver quiénes son los que se van a postular, por lo menos a los que les da ganas. A los que les da la ganas. ¿Qué es otra cosa? Para las elecciones territoriales, porque recuerden que ya empezamos, esta semana empezaron las elecciones presidenciales, inconvenientes, muchas cábalas, mucha sumatoria, mucho porcentaje, que eso no lo entienden, sino los eruditos, los que manejan las cifras. Pero nosotros nos vemos bien con cábalas. Que allá, que allá, que para acá. Pero nosotros nos vemos bien con cábalas y pronósticos, y de eso vamos a hablar enseguida. Porque saludemos primero también a Juan Carlos Hurtado Ochoa, director de Gran Ciudad. Gracias, señor presidente. Suman los Mejores, previo a las elecciones parlamentarias del 11 de marzo, haciendo un planteamiento sobre cuáles podrían ser las curules que se ganan los antioqueños, tanto en Senado como en Cámara. Y el mismo domingo hicimos un ejercicio parecido y ya, ahí se demostró que son un 88.23% de, ¿cómo se dice? De exactitud. Sí, no fue bien, no fue bien. De precisión con los pronósticos. De acierto, de acierto, de acierto, de acierto, de acierto, esa es la palabra. Y no fue bien, Roger, ¿por qué no fue bien y cómo no fue bien? No fue bien, no porque seamos adivinos, sino porque, como este era un voto exclusivamente de maquinaria, un margen de voto de opinión muy reducido, pues era relativamente, no digamos fácil, pero sí más sencillo establecer cómo se podrían comportar unas y otras campañas. Hubo, pues algunos que perdieron, otros que ganaron, pero en términos generales, por ejemplo, en el Partido Conservador tuvimos aciertos, en el Partido Liberal, en Centro Democrático. Entonces, si quiere más adelante vamos a empezar a... Estuvo de acuerdo conmigo en ese punto. Ahí teníamos, no digamos los tres nombres que ganaron, pero sí había un abanico de seis. No el orden, no el orden. No teníamos el orden, pero teníamos seis nombres de los 17 que estaban jugando en la pelea y quedaron. Iban Julián Peinado, John Jairo Roldán Avendaño y Juan Diego Echavarría. Había seis jugando, que era Carlos Mario Mejía Amunera, el doctor Luis, siempre se me olvida, Luis Alberto Martínez y Oscar Hurtado Pérez. De los seis quedaron tres. Muy bien, Partido Conservador. Hombre, el Partido Conservador acertamos con Nicolás, con Nicolás, con Germán Alcides y con Nidia. Se refiere a Nicolás Almeida, Echeverria Alvarado, a Germán Blanco y a Nidia, a Marcela Osorio. No es el amigo suyo, es Germán Alcides. Pues sí, sí. Nicolás. Yo estaba... No, dígale Nico, pues entonces... No, 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 tampoco. Bueno, bueno, bueno. Niki, Niki. Me veo como cuando la gente habla con Álvaro. Sí, 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 sí. Claro. Como muy parandulero. Lo cierto fue que sí acertamos con esos tres nombres. Yo personalmente estaba casi que convencido que Horacio Gallón iba a tener también la oportunidad de estar en la Cámara, pero ese sí se zafó. Yo nunca estuve tan convencido con el tema de Horacio Gallón. A mí, por ejemplo, en el Partido Conservador creo que fue donde estuvimos en la mayor cercanía porque mencionamos los nombres. Nicolás Alverio, Echeverria Alvarado, Nidia, Marcela Osorio y Germán Blanco Alvarado. O sea, yo por lo menos tenía Horacio Gallón pegadito a la rueda y eso fue lo que ocurrió. Ahora, dicen que todavía están en conteo de votos, que todavía las cosas pueden cambiar. O sea, esto aquí todavía no es la palabra absoluta, pero... Y puede cambiar porque recuerden que el domingo en la tarde, Carlos Mario y Flaco Mejía tenía curul y amaneció sin ella. Amaneció sin ella y... Lastimoso con la gran votación que se ha ocurrido. No, pero no, pero a ver, a ver, nosotros nos fuimos de acá y... Sí, estaba con curul aún. Y estaba con curul. Sí. No era Margarita Restrepo la que tenía curul. No, estamos hablando de liberal. Estamos hablando de liberal. Porque como empezaron a pelear al otro día, es que la curul de Carlos Mario Mejía Munera era la que tenía Margarita Restrepo. Sí, ahí están diciendo. Entonces, por eso quiero aclarar eso. Claro. Pero porque en la noche tenían curul ambos. Sí. El otro día supuestamente estaban peleando que la curul de Margarita Restrepo, el Partido Centro Democrático, era de Carlos Mario Mejía Munera. Porque le aparecieron votos a Chavarría. Señoras y señores, el Partido Conservador se consolida como uno de los más votados. Muy importante la votación. Primero Centro Democrático, segundo Partido Cambio Radical, tercero el Partido Conservador. Y en Antioquia, precisamente en el caso de Nicolás Álvarez Echeverría Albarán, hay que resaltar que su votación fue buenísima. Pasó de cerca de 8.700 votos que tiene él usualmente en Medellín a casi 20.000, 19.200 y punto, y creo que va a llegar a los 20.000. Y a nivel departamental a 59.000 y punto, y puede que llegue a los 60.000. Hasta el punto que dice él y dice su equipo, se convierte en un elector importante del Partido Conservador, con grandes posibilidades de que llegue a la dirección nacional del partido. Muy bien. Partido Conservador, Partido Liberal, Partido de la U. En el partido de la U siempre habíamos dicho que había dos actores importantes, Mónica María Raigosa y Fernando Ortiz. Yo particularmente decía que no llegaban los dos, que era muy difícil que llegaran los dos, que llegaba uno. Llegó Mónica María Raigosa, quien tenía, digamos, la mayor posibilidad, porque Germán Ollo Giraldo es un trabajador incansable, y con Fernando Ortiz siempre encontramos como que él empezó una campaña, pero no iba al mismo ritmo que su jefe político, Juan Felipe Lemus, es mi humilde opinión. Muy bien. El partido Cambio Radical. Cambio Radical indiscutiblemente le ha ido muy mal en el departamento de Antioquia. De milagro pues sostenieron la curul que tienen con José Ignacio Mesa. Que no tenía nada que ver con Germán Vargas ayer, en el sentido de que es una curul que se ha venido sosteniendo en los últimos años. Claro. O sea, eso es un fenómeno nuevo. Muy antioqueño, una curul muy antioqueña. O sea, hoy Cambio Radical no tuvo ningún acierto en nada, o sea, no ganó nada. Mauricio Paradis sacó una muy buena votación, sacó una muy buena votación. Sí, pero de buenas intenciones está construido el fracaso, me pego a su frase. Ah, sí. De buenas intenciones se construye el fracaso. Y el llamado a tener una buena votación no le fue muy bien, que fue Roberto Cardona, tenía ayuda de la gobernación. Alex Flores tampoco. Entonces, una sola curul para la Cámara de Representantes del Partido Cambio Radical con José Ignacio Mesa. Partido de la U, Partido Cambio Radical, Partido Conservador, Partido Liberal. Bueno, vamos al Centro Democrático, que es el primero, le vamos a dejar de último, pero mientras tanto ya los otros... Vamos votándole. Centro Democrático. En Centro Democrático habíamos hablado de mantener seis curules, subir de siete a ocho, llegó a siete curules. La gran novedad fue Oscar Darío Pérez. Casi saca la octava. Casi saca la octava. Por lo dicho, si no se hubiera presentado los inconvenientes con los tarjetones. Uf, les alcanza para la octava. No, es que Centro Democrático, vea, el ejercicio de Centro Democrático fue maravilloso, el de la lista abierta. Porque con esa lista abierta se pudo acabar con el mito que los mismos periodistas teníamos, que no, si es con lista abierta vamos a ver quiénes tienen los votos. Y ya se demostró quiénes tienen los votos. El caso de Oscar Darío Pérez Pineda, una lectura que hemos hecho aquí, más de 82 mil votos. Y hay quienes dicen que fue como el encabezó la lista. No es que todos los votos hayan sido de él, porque el voto de opinión y la máquina, no. Él encabezó la lista. Entonces nos marcaban Centro Democrático, el número uno para el Senado. Y marcaban el uno en la lista a la Cámara, en la lista abierta de Oscar Darío Pérez. Eso le ayudó mucho. Yo no estoy delegitimando que haya hecho un trabajo, pero si esa diferencia de 80 y pico mil votos, frente a otros que ya tenían votaciones muy bajitas, demuestran que efectivamente eso de encabezar la lista abierta en el Centro Democrático funcionó. Oscar Andrés, perdón, Oscar Darío Pérez, ¿quién más? Llegó Margarita María Restrepo, llegó Esteban Quintero, llegó César Martínez Estrepo, Juan Espinal, llegó también John Jairo Berrío López. Eugenio Martínez, ¿no? También. John Jairo Berrío de Bello, ya que explicamos en la transmisión quién era él. Él es la cuota de Oscar Andrés Pérez, que más pira a la alcaldía de Bello. De ahí que tenga una buena votación y se haya hecho contar en esta elección. Y yo, Jairo Berrío, a Bermúdez lo metió usted en la lista. La verdad, Juan Carlos y yo no hablábamos nunca. No lo teníamos tanto en el octófono más. Usted lo metió. Hubo un perfil muy bajo. Sí, es que él es cuota exclusiva de Oscar Andrés Pérez, no más. Él no tiene, digamos, no es reconocido. Pero hay algo que nos llama la atención en el tema del Centro Democrático. Alfredo Ramos Maya pierde en estas elecciones porque sus dos candidatos a la Cámara. Saldarriaga. Hernán Saldarriaga. Y la que fue secretaria de... Balvanera... ¿Cómo es? Hasta se me olvidó. Margarita. No. Magnolia Giraldo. Magnolia Giraldo. Magnolia Giraldo. Magnolia Giraldo y Hernán Saldarriaga no llegan a la Cámara los dos candidatos de Alfredo Ramos. Y Regina Zuluaga, porque yo finalmente no supe quién era el candidato al Senado de Alfredo Ramos, pues Regina Zuluaga ha sido muy cercana al Ramismo, tampoco llega. Pero Regina Zuluaga inclusive me parece que le fue pésimo. Pésimo. ¿Cuánta votación? Sacó alrededor de 13 mil votos. No, no, le fue muy mal. Y recuerda que tiene el hermano alcalde. El Ramismo tendrá que sentarse hoy juiciosamente a revisar, por favor, Switcher, tendrá que revisar el Ramismo muy juiciosamente qué pasó con estas votaciones, porque este es un medidor para saber qué van a hacer para alcaldía y gobernación, cómo se van a hacer contar para presidencia. Y además hay otro aspecto que se me está yendo aquí la idea, hombre, sobre el tema de los ramos, frente a estas votaciones, porque si no tienen curules de Cámara y Senado, entonces, ¿cómo van a jugar en el tema local el año? Ahorita hablamos de eso, para que no nos lo mezclemos. Entonces, vámonos al partido verde, Alianza Verde. Hombre, Alianza Verde, me fue bien. León Freddy Muñoz logró una curula en la Cámara de Representantes muy, 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 muy interesante. Va a tener la oportunidad, por lo menos, de hacerle oposición a lo único que le quedó a los Suárez Mida, que es Germán Alcides. Germán Blanco. Germán Blanco. Esperemos que le vaya, esperemos que le vaya muy bien. Perfecto. Mira, a mí se me olvidaba algo decir de Alfredo Ramos Maya. Cuando se pierden las elecciones, él publica un Twitter, un tuit, donde dice que se deben acabar las listas abiertas, que porque ganan son quienes tienen la plata y tienen los votos. Entonces, yo le pregunté al senador, pero bueno, senador, ¿cómo así que usted va a criticar la lista abierta si por el contrario les fue muy bien? ¿Quiere decirle usted, entonces, que usted está delegitimando la labor de quienes obtuvieron muy buena votación? Le dice, no, hay que acabar con las listas abiertas. Sus dos candidatos, Magnolia y Hernán Saldarriaga. Magnolia, ¿cuál apellido? Magnolia Giraldo. Y Hernán Saldarriaga, me imagino que en la lista tenían puestos privilegiados. No le sabría decir cuál era la votación. Bueno, no, lo digo yo porque si él habla de las listas cerradas es porque entonces, debería tener por lo menos uno de ellos dos puestos privilegiados para que precisamente en la lista cerrada fueran abastrados. Él hay que invitarlo aquí. Pero a mí me parece, o sea, hay un elemento que es bien especial para que cada quien lo vaya pensando. Y es que se dice que la democracia nuestra, para que sea fortalecida y para que los partidos se fortalezcan, debería siempre recurrir a las listas cerradas, siempre. Para que haya fortaleza de partido y fortaleza de democracia. Sin embargo, ahí, yo que defiendo tanto la institucionalidad y la norma alrededor de la democracia y los partidos, yo aquí me alejo y digo, yo prefiero una lista abierta. A pesar de que se generan esos riesgos. Tiene razón en que se generan esos riesgos de compra de votos y de puja y pugna entre los mismos compañeros de la lista. Pero es muy importante uno poder saber que yo quiero votar por este señor que tiene tales méritos. Y no una lista que me arrastre gente sin méritos. Pero mire, yo creo que independientemente de que la lista sea abierta o cerrada, también yo creo que uno de los aspectos que de pronto funcionaría en la renovación política sería no perpetuar las candidaturas. Ya, exactamente. Por periodos. Claro, por decir algo, hombre, usted tiene derecho a dos periodos. Pero si lo hizo bien, puede ser reelegido. Y no estoy hablando del Ejecutivo, sino del Legislativo. Sí, 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 claro, claro. Hombre, pero es que hay una gente que se atornilla, genera unas maquinarias, las tulas van y vienen, las mermeladas, hombre. Se vuelve una empresa política familiar de manera. Miren lo que pasó en el Atlántico con la heredera de Gerlain, de Robertico Gerlain. Ahí están ya todos los altos tribunales investigándola por la cantidad de gastos. Se gastó más de 6 mil millones de pesos. Pero sabe una cosa, pero dime un segundito, sabe una cosa para Roger. Roger, en el caso de Merlano, a mí me asiste una inquietud. Ya el procurador la está sancionando cuando ni siquiera todavía le han dado la oportunidad de la controversia y el debido proceso. A mí me parece que eso es muy ligero y se están dejando presionar. El partido lo podría hacer disciplinariamente, el partido lo podría suspender, pero hay que, desde el punto de vista disciplinario, arrancar primero con una indagación preliminar, ni siquiera con investigación disciplinaria. Primero, indagación preliminar que da lugar, sí o no, a una investigación. Y segundo, desde el punto de vista penal, por supuesto que tiene que haber todo un proceso de garantías y que una de esas más importantes garantías es el debido proceso. Y la presunción, principio constitucional, la presunción de inocencia. Un mensaje y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!